Sí señor, música Déjame decir que ya no te quiero No sentí que mi vida se perdía en la misma Profundo y negro como mis fuertes Y me haría el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Eso sí Y bueno, aquí queremos dar un saludito a nuestros amigos de Capaz de la Sierra Bienvenidos a Nueva York otra vez Y a todos los de la obra con mucho gusto Que nos van a divertir Y bueno, que viva México y toda Latinoamérica, sí señor Venimos a divertirnos y a disfrutar esta noche Sí señor, ey Con ritmo y sabor Y animando Me cansé de rodar, por el campo en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciar Y en el último timbis de un muerto Con la vida A ver, ¿quién es americano? A ver, ¿quién es americano? Los mariachis también Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Y bueno, algún día nos mirará conmigo con nuestros mariachis Y nuestros bachateros por aquí en Nueva York Tenemos nuestra banda, solo son músicos Y bueno, con mucho gusto Y animarte Gracias Y eso fue ella de un gran negocio de Alfredo Jiménez Un aplauso para México ¡Sí señor! Y bueno, esto que les vamos a presentar ahora Es un honor para nosotros compartir esta canción con nuestros amigos de Gabás de la Sierra Que nos hicieron este honor Una de nuestras autorías grabarlas en Bachata Durantquense En Bachata Durantquense Y bueno, dice así Algo nuevo llegó A mi vida y gracias doy Por haber reconocido Y el trago en mi corazón Tú me dijo Tú me dijiste Que te amas Que me quedé junto De noche Sepármame de mi lado Eres mi razón Mi razón Tú Te amo, te amo Y lo quiero quitar Me encantan los besos Mi forma de amar Que me diste a la voz, que eso es tu verdad Y esta es lo increíble que no puedo explicar Me pudo a tu labio, para mi tu piel Con tu juicio, me brilla de él Te digo, te amo con tu corazón Te quiero a mi lado, para siempre, mi amor Y eso sí, con sentimiento, los dientes de la vida Y ya le jamás, de gracia Recuerda de donde estoy, esa noche La noche le pasó, en la muerte se entregamos Y sin límites de amor No miramos la hora, por estar entre dos Solo queríamos amar y entregarnos al amor Cuando te llegaste, traigo, que un suspiro se marchó Mi corazón en su viaje, mi mente se llevó Yo no quiero que termine este amor Entre tu y yo, este puro vida mía Que sin ti, me muero yo Me muero yo Te amo, te amo y lo quiero gritar Me encantó lo que sucedió, por la vida Me dices, te amo, que soy tu eternidad Es algo increíble que no puedo explicar Me dices, a tu labio, me pude sufrir Me gusta su risa, me traía de él Me dices, te amo con tu corazón Te quiero a mi lado, para siempre Mi amor Te quiero a mi lado, para siempre Yo no quiero a mi lado, para siempre Te quiero a mi lado, para siempre La foto Una bulla a los latinos Vamos a agradecer a los Mexican Music Awards por tenernos aquí esta noche Nosotros somos también Kingdom Play, un grupo conformado por 5 chicos ecuatorianos Que donde quiera quedamos, representamos, no solo a Ecuador, pero a Nueva York Y a toda nuestra comunidad latina Quiero agradecerles a todos los que están aquí, un aplauso para ustedes, por favor Que sin ustedes, nosotros no somos absolutamente nada Y ahora, la siguiente canción voy a dedicar para todo aquel que ha sufrido por un amor Que ha sentido lo que es, tener el corazón roto Para todo lo que ha sentido alguna vez Eso Tensión señora Dolores ¿Me rompí la cara? ¿Me rompí la cara? ¿Quién sigue el recuerdo de dónde viene el dolor? No sabes cuánto daño me has hecho Ni la deseo así que en mí has pecado Sin ti Háblame, miérdeme, dime que fue un error Sin ti me devolverás No olvidar de este dolor Ayúdame a olvidar, dime cómo volar Sin ti me devolverás Mi corazón me lo pido por favor No olvidar de este dolor Siento que muero, dueles tanto, tanto, que ya no aguanto, dueles tan intenso, dueles hasta en los mismos huesos. No sabes cuánto daño me has hecho, ni tal vez solo sé que en mí has dejado sentir. Sí, álame, miénteme, dime qué fue de los besos, dime qué vos querés imaginarme este dolor. Ayúdame a olvidar y tengo por el talón que has dejado en mi corazón, pero vivo por tu dolor. No sabes cuánto daño me has hecho, ni de desolación, sin ti. Sí, álame, miénteme, dime qué fue de los besos, dime qué vos querés imaginarme este dolor. Ayúdame a olvidar y tengo por el talón que has dejado en mi corazón, pero vivo por tu dolor. Cante conmigo, álame, miénteme, dime qué fue de los besos, dime qué vos querés imaginarme este dolor. Ayúdame a olvidar y tengo por el talón que has dejado en mi corazón. Ayúdame a olvidar y tengo por el talón que has dejado en mi corazón. separen si quieren y vuelen si quieren, esto se llama Me Muero Por Ti. Let's go! let's go! y la gente para que sea, estoy en la monarquinar yo puedo más, tengo que decir, no no, no y si no te besas no puedo seguir, no No me olvides, no me olvides. 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 No me olvides. No me olvides, 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 no me olvides. No me olvides. No me olvides, no me olvides. No me olvides. No me olvides. No me olvides, no me olvides. No me olvides. No me olvides, 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 no me olvides. ¡Gracias! 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 Te voy a cambiar para el hombre Voy a guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a quien debemos desprender Te voy a cambiar el nombre No sé lo que has traído Ahora te llamarás lo mío Lo tienes bien Merecido Pasa ¡Vamos a ver para pasar juntos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Si no me dejé en dos de ustedes ¡Hacia el gran señor! ¡Es un regalo! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Yo no soy, yo no soy, lo único que tú piensas Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres Yo no soy, este triste mujer será mejor si eres No te veo en el sueño, no te lo sabemos, no quiero volver Quiero amar tus ritmos y quiero amar tus ritmos La batalla, mi lluvia, mi razón, si La luz La batalla, mi lluvia, mi lluvia, mi lluvia, mi lluvia Ese fuego no da la cruz, de fuerza y baila cada parte Allis 4 5 5 3 5 4 1 5 6 Un aplauso por favor para Grupo Número Qual. ¿Quién recibe el premio? ¿Quién recibe? ¿Ya no son aquí? Un aplauso para ellos por favor. Un aplauso para Erika Romano, por favor. Gracias a los invitadores de este evento. Qué bonito, qué bello se siente. Estoy feliz, no me la creo. Y los invito a que estén con nosotros el próximo sábado. La verdad es una gran obra. Gracias a mis productores. Gracias por la invitación a esta obra que nos ha traído hasta acá. Ale, Dani, mi director maravilloso, mis compañeros. Gracias, Alfredo, Omar. Gracias a ti, Carlos, que te quiero. Gracias a mis amigos, a mis amigas, a todo mundo, a toda la gente, a mi familia y al amor, al amor más grande de mi vida, que es mi hijo Nicolás, que esta noche me estaré aquí. Sé que no es sólo... ¡Sí, es verdadero! Es verdadero... ¡Tos años ya me quedan por mí. ¡Ya no sé cuánto te quiero! Hoy no hay sueños de mi eternidad Yo viviré con el traete de amor Borrando tanta dolor Con besos llenos de pasión Ya me voy a expresar Me voy a expresar Entre los años que me interesa Te hago olvidar cualquier amor No quisiera irme, mi amor Sabes que eres mi amor No serás perdida en tener amor No puedo olvidar Y vivir sin ti No quiero recordar Cómo te perdí Quizás fue tan feliz De mi parte Hoy te sube bien Y te aseguro Y te aseguro que los años De mi vida Los voy a despedir Los voy a despedir Los voy a despedir Hacer que tante feliz O que te enamores No puedes ser más de mí, yo te amaré hasta que muerderás Tu amor, tu amor, que no soy quien fui El tiempo tendrá si tienes que ir Que todo ya me amé, pues nadie me podrá amar jamás Dime que no es el piñal Saber que aún me pierda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que de vuestro amor Es falta, pero hay con los sueños Ya me quedan por sin ti Me costaré Cuánto te quiero Ay, sé que nuestro amor Ya se me dejo Y con los sueños Que me quedan por mi fin Demostraré Cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando la mancha toca, que el concreto es tan duro y seco. Cuando la mancha toca, que el concreto es tan duro y seco. Y ahora por donde puede, crece y crece por ahí adentro. Y ahora por donde puede, crece y crece y crece. Y unos añitos nuevos, con piel concreto y oxida el hielo. Y unos añitos nuevos, con piel concreto y oxida el hielo. Y echa pa'lante pues, echa pa'lante pues. 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 A то, a la Z wonta, ycha pa'lante pues, ycha pa'lante pues, ycha pa'lante pues, ycha pa'lante. Una noche para que te quiten de bar dysmice, que se te quitan. Y por acá, ycha pa'lante pues, ycha pa'lante pues, ycha pa'lante. Y ya a la Z. Dice que el rabo mío ha desviado y es un cabal Y ha enamorado de la niña y no me gusta la polival Y ha enamorado de la niña y no me gusta la polival Y ha enamorado de la niña y no me gusta la polival Pero por donde vaya su alma va entributando el mar Y ha enamorado de la niña y no me gusta la polival Y ha enamorado de la niña y no me gusta la polival y también se llama el juez y se llama el juez y se llama el juez 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 Así que corre, corre, corre el corazón Siempre te serás perdón Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre, 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 corre el corazón Siempre no me quieres cambiar Todo se ha hecho ya y la verdad me da paz Ya me viste siempre y tu amor ya te está Digo no, conmigo no, no Dilo que podía, pero que la puerta se quedó en mi corazón Tú, ni la que me siente, te has repetido Y no te quedas libre, así que corre, corre, corre corazón De eso suficiente, no fuiste más, perdón Toma todo lo que quieras, pero que te llaman Que mis lágrimas jamás te voy a dar Si tú estás despedida siempre, ¡ay! Y no te quiso más, no está bien Así que corre, 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 corre Y no te quiso más, no te quiso más ¿Qué aprendiste a bailar? Unas clases y eso es todo Bueno, mira, muy agradecido especialmente con el público mexicano En verdad, somos de diferentes países, pero somos latinos ¡Una voy a los latinos! Muchísimas gracias, gracias Sigue la fiesta de los Mexican Music Awards ¿Quién quiere echarlas gratis? Yo también, pero nos vamos a quedar con las ganas ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. Yo no sé que eres mi religión, que no importa si le llaman partismo. Y yo no soy el mismo, que eres mi credo, eres todo el cielo. Abrazame por el querer, rebeldeme por el sueño. Prefiero morir junto a ti. ¡Vamos a morir junto a ti! Sí, 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 sí Una vez, sí, 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 sí Ya, 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 ya Eso es mi orilla No preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que por atrás se le llaman Bantismo Sin ti yo soy el mismo Eres mi credo De eso decir Abrazame fuerte Le mando la suerte Prefiero morir de ti Sin ti yo soy el mismo Eres mi credo De eso decir Abrazame fuerte Se le mando la suerte Prefiero morir Con ti Muchísimas gracias a toda la gente de Ecuador La gente de Guatemala El Salvador Oturas, Colombia México Sin ti yo soy el mismo Eres mi credo De eso decir Abrazame fuerte Le mando la suerte Prefiero morir junto a ti En esta noche nos ponemos de acuerdo Ya que no cante, no es latino Así es que le cantamos todo Prefiero morir junto a ti En esta noche nos ponemos de acuerdo 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 hablé Oh mi hija es el chileo Y me voy a vestir Y yo te quedé sin En voz Oh mi hija es el chileo Y me voy a vestir Y yo te quedé sin No, voy a vestir Y yo te quedé sin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!